¿Qué tan importante es la motivación para el aprendizaje de una segunda lengua? Hoy te queremos hablar al respecto con un documento bastante interesante. Bienvenidos, porque hoy es lunes y el crayo está losado. El artículo de hoy es la motivación como factor determinante en los procesos de aprendizaje de un segundo idioma, inglés, de Olga Luz Gallego Restrepo, disponible en la descripción del video. El documento busca analizar los factores motivacionales externos e internos que influyen en el aprendizaje del inglés como segunda lengua. Su problema gira sobre las estrategias pedagógicas que se deben implementar para lograr interés y motivación permanente en todos los estudiantes para lograr aprendizajes significativos con mayor efectividad. Y para ampliar la información, te sugerimos leer Second Language Pedagogy Learners and Teachers disponibles en nuestros recursos multidisciplinarios. Y terminamos por esta semana. Recuerda darle like al video, comentarnos y seguirnos para más contenido así. No dejes de investigar y recuerda que hoy es lunes y el crayo está losado. Hasta la próxima.